Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar el siguiente producto de binomios conjugados sabemos que estos son binomios conjugados porque aparecen los mismos términos en ambos paréntesis como vemos aquí pero en un paréntesis tenemos un signo menos mientras que en el otro tenemos un signo más cuando tenemos ese caso es cuando se llaman binomios conjugados para realizar el producto lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar primer término por primer término y después segundo término por segundo término aquí vamos a multiplicar x sobre 7 por x sobre 7 es decir es una multiplicación de fracciones la multiplicación de fracciones nos va a dar como resultado una fracción, así que vamos a poner una línea de fracción y para multiplicar fracciones es muy sencillo, multiplicamos lo de arriba por lo de arriba, o sea numerador por numerador x por x queda x cuadrada 7 por 7 queda 49 después multiplicamos los signos, menos por más queda menos y vamos a multiplicar el segundo término por el segundo término así que ponemos menos y una línea de fracción e igual que antes multiplicamos numerador por numerador uno por uno queda uno y luego denominador por denominador dos por dos queda cuatro y este es el resultado de la multiplicación de estos binomios conjugados vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro multipliquemos estos dos binomios conjugados siempre hay que comprobar primero que son binomios conjugados aquí tenemos los mismos términos y aquí aparece un más y aquí aparece un menos así que si son binomios conjugados y vamos a empezar multiplicando primer término por primer término entonces ponemos un igual y una línea de fracción y multiplicamos lo de arriba por lo de arriba 2 por 2 queda 4 y lo de abajo por lo de abajo 3 por 3 queda 9 después vamos a multiplicar el segundo término por el segundo término primero más por menos queda menos ponemos una línea de fracción y empezamos a por a queda a cuadrada 5 por 5 queda 25 este es el resultado de multiplicar estos binomios conjugados ahora les propongo a ustedes que intenten realizar esta multiplicación de estos pares de binomios conjugados primero comprueben que si se trata de binomios conjugados y después realicenlo y en el próximo video les muestro el procedimiento para que ustedes comprueben sus resultados si les gustó este video den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y no olviden suscribirse a mi canal para recibir más videos como este